Todos los partidos que venimos afrontando son muy difíciles. Siempre hay que estar enfocado en ganar y en traer buenos resultados, más de visitantes, que es muy importante eso. ¿Dónde crees que pasará un poco la clave? Yo creo que en las pelotas aéreas a favor, porque por lo que tengo entendido es un equipo que juega bien a la pelota, tiene buenos jugadores, pero en el área defendiendo pelotas aéreas, ahí tienen varios inconvenientes. Que estemos bien todos, nosotros cuando los 11 estamos bien, somos un equipo muy duro, un equipo muy aguerrido, que encima ahora le sumamos buen juego también, el equipo se está soltando cada vez más, así que mantener el arco en cero, y bueno, nosotros sabemos que los últimos 4 partidos, 5, venimos haciendo goles, que los delanteros también están haciendo goles, así que eso es lo importante. Va a ser un partido difícil, como todos los partidos visitantes, por ahí venimos con una racha positiva de visitantes, que eso es importante para nosotros, pero bueno, sabemos que nos enfrentamos un equipo difícil, que en la primera ronda perdimos acá de local, así que bueno, vamos a buscar el partido revancha, y tratar de ganar lo que vamos a hacer. Hay que estar concentrados los 95 minutos que dura un partido, y tratar de cometer lo menos error posible como para ganar el partido.